Este reportaje es gracias al patrocinio de Llantas de Occidente y Parque Acuático Apuzunga Llantas de Occidente, buenas llantas a buenos precios Llantas para todo tipo de vehículo, liviano y pesado Además que ofrecemos los servicios de Enrinado, armado, alineado y balanceo Cambio de aceite para caja automática, motor y corona Mecánica rápida automotriz Engrase, revisión de frenos Afinado menor, cambio de esferas y terminales de dirección Rectificado de discos y tambores de frenos Estamos ubicados en Avenida Independencia Sur Entre 15 y 17 Calle Oriente, número 64, Santa Ana Parque Acuático Apuzunga Todo en un solo lugar Contamos con piscinas de aguas cristalinas Abastecidas por vertientes naturales Toboganes, trampolín y juegos acuáticos interactivos para niños Nuestro principal atractivo, los deportes extremos El rafting y canopy Apuzunga también te ofrece área de camping Salón de usos múltiples Cancha de fútbol y básquetbol Y mesa de billar Además puedes disfrutar de una variada gastronomía En nuestros dos restaurantes Visítanos en el kilómetro 100 Carretera de Santa Ana a Metapán Desvío La Báscula Apuzunga Un parque acuático 100% natural Con mucha alegría la heroica ciudad de Santa Ana Inició sus festejos patronales Miles de santanecos abarrotaron las principales calles y avenidas de la ciudad Para disfrutar del tradicional desfile del Correo Si verdaderamente pues es mucha satisfacción ver el desbordamiento que ha tenido el pueblo santaneco Para poder presenciar este desfile de Correos Y decirle que disfrutemos de estas fiestas patronales Las reinas de los festejos patronales en sus respectivas carrozas Engalanaron con su belleza el recorrido del desfile Pues la verdad me sorprendió un poco Porque no me esperaba tanto aprecio de parte de las personas Me doy cuenta que nuestro pueblo es inmenso Nuestra gente es tan hermosa Y estoy muy contenta por la aceptación que las personas me han dado Es bien bonito compartir con las personas Regalando dulces, saludando En realidad me siento muy orgullosa de haber participado en este desfile Quiero invitarlos a estas fiestas patronales Créanme que va a estar muy divertido este del 17 al 25 de julio Los esperamos a todos aquí, hay muchas sorpresas La alegría la pusieron los payasos, enmascarados y otros personajes Quienes con sus ocurrencias pintaron una sonrisa en chicos y grandes Bastante bien, divertido, hemos gustado viendo la carroza y todo Todo bien Bastante bonito Porque nos estamos divirtiendo más cuando nos están aventando todos los dulces Que nos están tirando Pero muy atrás lo tiran, lo deberían tirar más al frente Bandas musicales de diferentes instituciones acompañaron el recorrido Que inició en el Redondel Monseñor Romero y finalizó en el Parque Libertad Aquí las bandas musicales hicieron sonar sus instrumentos al son de la reconocida pieza musical El Carbonero ¡Gracias! Y es que este año el desfile del Correo fue dedicado al músico y compositor santaneco Pancho Lara En su centésimo décimo quinto aniversario de su nacimiento Es por ello que la comuna santaneca le rindió un homenaje póstumo Nombrándolo hijo ilustre del municipio de Santa Ana Nuestro alcalde Ingeniero Moreira otorgará el título de hijo ilustre de Santa Ana En forma póstuma a la familia de Don Pancho Lara Le brindamos un fuerte aplauso Posteriormente el Edil Santaneco dio por inaugurado los festejos patronales Y los asistentes bailaron al son de la música de Salsa Clave Para Santa Ana TV Digital, Areli Parada